saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat en esta ocasión les voy a mostrar sólo a mostrar el diseño que he logrado con fricat basándose en estas vistas que están por acá aquí tal vez algo que es interesante es que el nivel de dificultad acá de este diseño lo clasificaron como 6 entonces vamos vamos para fricat para mostrarles lo que he hecho aquí estamos y les muestro la versión y la revisión de fricat vamos a ver el modelo bueno aquí tenemos el modelo en esta vista frontal esta es la frontal y vamos a caminar acá porque esto primero está opaco no le va a poner las luces la aparente más o menos entonces este sería la frontal y esta sería la trasera aquí está ahora vámonos para la superior ok ahí está y ahora para la vista desde abajo aquí está bien voy a continuar a colocar estas imágenes transparentes para que se vea mejor bueno aquí estamos otra vez fíjense que se ve mejor voy a utilizar la frontal y aquí estaría la frontal y aquí estaría la trasera seguimos con el tope y la vista desde abajo y está más bueno seguimos acá con la derecha bueno aquí la izquierda no vale la pena porque la pieza es simétrica pero bueno eso es vamos a colocarla así y lo último que voy a hacer es colocar la pieza transparente y con eso voy a terminar ok aquí otra vez está la vista frontal ok aquí otra vez está la vista frontal y la vista trasera la vista desde arriba y la vista desde abajo y además vamos con la vista derecha la izquierda no la va a colocar como les dije eso no tiene mucho sentido por la simetría entonces bueno aquí tenemos la pieza voy a colocarla otra vez en opaco la pieza y ahora sí voy a terminar bueno aquí está lista desde distintos ángulos bueno eso es todo lo que les tenía por ahora en un siguiente vídeo les voy a mostrar cómo logré esta pieza que como les dije esto tiene una dificultad la dificultad es mayor que la anterior pero bueno también es llevadero entonces bueno eso es todo lo que les tenía por ahora como siempre la invitación a que se suscriban al canal a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario siempre bienvenido saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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